¿Qué es el quehacer audiovisual? La ciudad se adolece de un foro, de una plataforma que difunda este quehacer y pues Oftalmica está trabajando desde hace dos años ya en este proyecto. Las dos muestras anteriores han sido bastante enriquecedoras porque comenzamos el primer año con un día de muestra. A partir de ese año comenzamos a trabajar ya con la edición de 2013 y pues ha sido de mucho aprendizaje, ¿no? Darse cuenta de que las cosas institucionales no promueven, no proyectan la cultura como deberían de estar haciéndolo. Entonces hemos estado buscando apoyo de personas principalmente, más que de instituciones, para poder generar este tercer año. Y bueno, las dos muestras anteriores nos dejaron muy claro que para poder seguir trabajando hay que depurar y profesionalizar, ¿no? Este, cada actividad que realiza cada elemento del colectivo. Como expectativas, bueno, primero que todo salga bien, ¿no? Naturalmente que no haya problemas técnicos y que vaya la gente, que vayan las personas que están participando, que vayan con sus familias, que vaya toda la gente porque es un evento abierto al público. Y que de alguna manera también la plataforma crezca y lo podamos llevar a otras ciudades, a otros estados, ¿no? E inclusive hacer de pronto intercambios con otros colectivos que se dediquen a situaciones similares en otras partes del mundo, ¿no? Por ahí podrían ser las expectativas, ¿no? Bueno, Kinómada es un colectivo, una organización más bien no gubernamental que se originó en 2009. Y bueno, nosotros conocimos a Kinómada a través de una colega, digamoslo así, cineasta también, Laura Herrero, que estuvo con nosotros el año pasado aquí, de la productora La Sandía Digital, que es una productora que está en el DF, y ella nos comentó del proyecto Kinómada, este año, a principio de año, por ahí de febrero, sale una convocatoria para asistir a un Kinómada, que en realidad lo que hacen es como un rally de cortometrajes, en dos semanas se producen la cantidad de cortometrajes que se puedan, con gente profesional que viene de otros países y de otros estados del país, y fue así como nos conectamos con Kinómada, yo pude asistir, estuve ahí con ellos, hicimos el contacto y pues ellos también están como muy abiertos a todo este tipo de iniciativas, ¿no? Compartimos como la misma ideología y la misma idea de promover el cine independiente, más allá de los grandes controles de la cultura. Tenemos la presencia de Puerto Rico, Perú, España, Bélgica, Francia y Quebec, entonces, esos son los países que nos acompañan. No tenemos definida una temática o una línea curatorial, por decirlo así, en la selección de los materiales, ¿no? La anécdota es que el año pasado el cierre tuvo un corte bastante social, ¿no? Tanto de denuncia, pero sucedió de una manera bastante circunstancial, porque nuestros invitados para las charlas tienen un trabajo bastante comprometido socialmente, ¿no? Entonces, a partir de esas charlas y a partir del material que llegó para el cierre, tenía esa línea, ¿no? Ahora, digamos que a partir de las mesas que se van a presentar, que en una de ellas está Carlos Markovich y José Luis Martín, con su proyecto Antropotrip, engloban una situación un tanto experimental, ¿no? Hablando del documental de Markovich y de la propuesta audiovisual que tiene José Luis Martín. Dentro de las proyecciones y de lo que la gente va a poder ver en Oftálmica, hay mucha variedad, ¿no? Tenemos documentales, animación, ficción, y ahí tenemos una sección que se llama Otras narrativas y dentro de esa sección, pues hay video experimental también, ¿no? No, pues más bien hay toda la apertura, ¿no? De eso se trata, creo. Pero, al final de cuentas, es construir ese espacio que no existía o irlo construyendo en esa lógica que no precisamente responde como a los grandes circuitos del cine, ¿no? Más bien está abierto a toda la gente que esté produciendo, siempre y cuando tenga como una calidad, pues en todo, ¿no? En narrativa, en foto, en edición, ¿no? Tratamos de procurar eso, pero no hay límites, ¿no? Y también como con la idea de que también acercar a los profesionales, a este mundo, digamos, más amateur, o digamos que la gente que está aprendiendo, esa es un poco la idea de traer a José Luis Martín y a Carlos Markovich, ¿no? Que también compartan y que se den cuenta que hay mucha gente haciendo muchas cosas, ¿no? Pues a mí lo que más me gusta es de pronto tener la chance de ver esos videos, ¿no? que de otra manera no vería, ¿no? Y que se está haciendo aquí y que puedo conocer al compa que lo hizo, ¿no? O estar viendo así también todo lo que han hecho en Kinómada, eso, porque yo me dedico también a eso y eso me alimenta, ¿no? Creo que eso es lo más rico y bueno, compartir con toda la gente, todo el proceso de crear esto, ¿no? Igual es trabajo, pues, y requiere un esfuerzo, pero, pues, está buenísimo, ¿no? Parte de ese gusto es ir creciendo como una red. Ahora, por alguna eventualidad, cambiamos de sede y estamos contando con el apoyo de la Escuela Veracruzana de Cine, Luis Buñuel, que al verse involucrada o al vernos involucrados, ¿no? Ya con esta institución, el proyecto crece, se sale también del circuito que nosotros estábamos haciendo y eso es bastante enriquecedor, ¿no? Creo que eso es lo que nos está gustando, personalmente, ampliar la red de trabajo, ¿no? Para que en vez de que cada uno esté dedicándose a formar su propio espacio de difusión o su propio foro, se convierta en algo más grande, ¿no? Vincular grupos de música locales, ¿no? Este, negocios locales, vincular a la gente y estar tratando de ser la cultura local y que no depende de nada, así como ustedes, como nosotros, o sea, vincular todo eso y también como, pues, darle a Jalapa también otra cara porque ya está un poco agotada esa de la cultura y la Atenas, porque, pues, ya fue, ¿no? Y, no, más bien agregar también que, pues, están las charlas, ¿no? Las charlas y todos los eventos son gratuitos, ¿no? Yo creo que son personajes, bueno, personajes, personas que conocen su trabajo, que es gente que ha hecho un trabajo profesional y que vale la pena irlo a saber, ¿no? Y aprender y escuchar, intercambiar ideas y, pues, ahí estar todos haciendo algo. Bueno, los invitamos a que nos acompañen a Octalmica 2014, que se realizará 16, 17 y 18 de octubre en el Aula Clavijero y en la Escuela de Cine Luis Buñuel. También vamos a tener como parte de los eventos de Octalmica, diferentes eventos en nuestro bar oficial, que es la central, y acompañándonos de diferentes grupos de esta ciudad. Esperamos que nos acompañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!